El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 1 de Agosto, Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso.